Ya, les dejé una pregunta, dirá, chicos, estarán retorciéndose, buscando llegar a ese acuerdo. ¿Qué te cuentan a ti del Congreso ya? Tírala, tírala. ¿Ah? ¿Cómo va la cosa? No, no, no. ¿Hablas todavía con los congresistas o no? El maximalismo nos ha llevado a donde estamos. Dos fracasos consecutivos en intentos de reforma. Yo, francamente, no quisiera un tercer fracaso. Porque un tercero va a anunciar un cuarto fracaso. Y, francamente, primero, las reformas previsionales no son por mayoría simples. Reformar la previsión no es cualquier cosa. Es algo que requiere un quórum mayoritario. De hecho, la primera reforma de Bachelet ganó en la Cámara, pero no alcanzó el quórum requerido. Porque Boric, Jackson y Mirosevic, además de toda la derecha, votaron en contra. Después la derecha estaba arrepentida porque el proyecto que tuvo que consensuar Piñera era más avanzado que el que había hecho Michel Bachelet. Y yo digo que hay que aprovechar los tiempos. Se pasa la vieja. Claro, lo que pasa es que cuando alguien ve una determinada situación, piensa que esa situación va a ser eterna. Y, francamente, si uno mira para atrás, se da cuenta que esto es así. Y, por lo tanto, hay que aprovechar el momento actual. Y yo lo mismo digo para la Constitución. O sea, hoy día hay condiciones para aprobar una Constitución razonable. ¿Quién sabe si mañana lo habrá? ¿Quién sabe para dónde va el péndulo? ¿Tú qué piensas al respecto, Cristina? Bueno, sí. O sea, realmente, con el tema constitucional, creo que es un buen momento. Tenemos consejeros que han manifestado en su mayoría. Y algunos que se han pasado del tejo. Pero en la mayoría tenemos personas que están bien. O sea, que están cuerdas, que no es el escenario que teníamos dentro del proceso constitucional, que tenías a gente disfrazada de Pikachu y de dinosaurio saliendo y brincando en el hemiciclo. O sea, no estamos en ese escenario. Entonces, yo pienso que sí deberíamos aprovechar este proceso constitucional para cerrar este ciclo. Porque si no lo hacemos ahora, mi gran miedo es que va a venir de nuevo. Y ojalá, Dios no quiera, vuelva a pasar el chistecito del estallido social, que hoy se ve como un imposible, pero es verdad, puede volver. Pero algo ha sonado, ¿ah? Algo ha sonado como... Sí, pero hoy como que no hay piso para una cosa así. Hay una diferencia. A la gente las pensiones sí le importan mucho. La nueva constitución no le importan tanto y van a aprovechar de castigar al gobierno. Pero sí hay un espacio para... ¿Por qué castigar al gobierno? Perdona, Pato. La gente con la constitución quiere castigar a la elite que no le soluciona su problema de pensiones. Y hay espacio para hacer un acuerdo de pensiones. Pero ahí yo creo que parte de la responsabilidad sí está en Chile Vamos. Chile Vamos está choqueada todavía porque le apareció Republicanos por la derecha y pues le quitó el electorado. Porque Republicanos dijo, nosotros somos de derecha y qué. Y los de Chile Vamos, no, somos de centro derecha. Y en realidad no somos tan de derecha como antes. Y somos súper progres y nos cuestan los gays. Y vino Republicanos y dijo, no, nosotros somos de derecha. Que es lo que dice el alcalde Carter también. Entonces creo que el problema de la derecha es que no sabe muy bien dónde ubicarse. Y entonces dicen, si nos vamos al centro, pues Republicanos nos quita todo el espacio. Pero si nos vamos a la derecha, igual y perdemos algunos votos en el centro. Entonces mientras la derecha no se decida a defender algo, a decir, esta es nuestra identidad y en esto creemos, creo que Republicanos va a seguir creciendo y también va a seguir creciendo la izquierda y la derecha va a terminar como la DC, que nadie entiende muy bien de qué se trata. O sea que tú dices que Chile Vamos puede ser una especie de símil de DC en lo que era la centro izquierda. ¿Qué piensas tú? Yo estoy molesta. ¿Por qué estoy molesta? A mí me tiene molesta esta estigmatización permanente en materia de extremos. Se hizo con José Antonio Kast, tú lo acabas de tratar de hacer conmigo y tú también. ¿Burich es extrema izquierda así como Kast es extrema derecha? No, no, no. ¿Sólo porque son los que están en los extremos? No, no, no. La palabra... Bueno, ¿puedo hablar o no? La palabra extremo tiene una connotación negativa, no es meramente referencial. El caso de la extrema izquierda es gente que no respeta normas democráticas, que no ha respetado elecciones, que ha validado la violencia. Entonces tú no puedes hacer un símil entre uno y otro cuando hay personas que no respetan las normas básicas de un Estado de Derecho y la convivencia democrática. Kast siempre lo ha hecho. Sí, eso es verdad. Yo he tenido una tolerancia infinita a ataques, a la libertad de expresión, una enorme paciencia para tolerar ataques, insultos, agresiones de todo tipo. No tengo ningún problema con que me hagan críticas o me discutan, incluso que usen adjetivos fuertes. Pero no que se me califique de extrema. ¿Por qué? Porque estoy expresando las cosas de manera apasionada. Entre otras cosas... No me califico de extrema porque en el eje estás en una esquina... No, 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 Pato, tú sabes, entendiste perfecto, Pato, lo que dije. Y sabes que tengo razón, que hay una cuestión que va más allá de lo referencial acá. Cuando tú me dices tú eres el Frente Amplio de Derecha, tú me estás diciendo que en el fondo yo soy igualmente fuera de sistema. Y no es verdad. Porque yo creo en la democracia, creo en el Estado de Derecho, jamás validaría la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso vale para mí y van muchas personas. Y muchas de esas personas que están hoy día viendo este programa, se sienten interpretadas o estigmatizadas por lo que ustedes dicen cuando me lo dicen a mí. Porque yo soy parte de un grupo, no soy yo sola. Así que yo pediría de aquí en adelante que... Me da lo mismo, insisto. Dime huevona. Me da lo mismo. Idiota. Pero no te digamos extrema. Pero me parece que eso... El más insulto eso... Exactamente. Que ser huevona o... ¿Qué más dijiste? Lo que tú quieras. Yo no... Para mí es una línea... Es una línea que yo no voy a... Yo no quiero... Jamás te he dicho anti-democrática. Yo no quiero aceptar que se traspase esa línea porque yo ya vi... Yo ya vi... Todos sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de extremo, ¿no? En general estamos hablando de gente, insisto, no es meramente referencial. Yo ya vi lo que hicieron con José Antonio. ¿Tú qué crees? Cuando la gente votó contra José Antonio Kast o votó por Boric como evitando a José Antonio Kast, fue sobre la base de fantasías instaladas en parte por la... ¿No hubo nada de sus propias posiciones que lo pusieron en minoría? ¿Qué? Es un conservador y en algunos aspectos... ¿Puedo terminar? En algunos aspectos es un conservador y no coincide. En algunas posiciones, con la mayoría de los chilenos. Pero la mayor parte de sus posiciones son posiciones de sentido común. Que interpretan a los chilenos. Pero la mayoría... Digo, tenemos... Digo, está también la historia. No nos podemos olvidar de la historia. Defendieron a una dictadura que violó los derechos humanos. Bueno, si ese es el tema, entonces eso caería para cualquier persona de derecha, entonces. Pero no es el caso. Se estigmatizó, se estigmatizó y contribuyeron a estigmatizarlo la propia gente derecha. Porque por último, ya que el Partido Comunista te diga lo que sea, tú no esperas nada. Pero yo creo que hay un consenso que tenemos que instalar, que es que tenemos que ser capaces de aislar a las personas que efectivamente constituyen un riesgo para la democracia y las personas con las cuales tenemos diferencias por las personas que sean patrióricas, de modos, de forma... Yo no considero un insulto decirte extrema. No, yo no considero peligroso. No lo considero un insulto. Pepe, yo... Considero que tu posición respecto de los acuerdos es extrema. Y lo voy a seguir diciendo. Pepe, yo considero que tú quieras aplicar una censura. Yo no voy a aceptar la censura. ¿Tú quieres que nosotros no te digamos el tema, aun cuando propongas lo malo? No, 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 yo te estoy diciendo, Pepe, Pepe, yo no estoy aplicando censura. Yo sí que lo voy a censurar, necesito que me la muten. No, perdona, perdona, yo estoy pidiendo que esa línea no se traspase porque a mí me molesta. Si eso no es posible, simplemente me voy. Yo no estoy censurando, estoy poniendo los términos y las condiciones dentro de las cuales yo considero que es legítimo pedir. Que es que no se te estigmatice, no se te... Lo cual no quita... Si tu posición, si considero yo que tu posición es extrema, lo voy a decir. Por supuesto, y ese no es el punto, no es el punto que tú estés de acuerdo. ¿Quién es el que ha resultado indultado esta semana? Estoy hablando de una caracterización o estigmatización general, no de contarlo cual posición no estoy de acuerdo. A ver... Adiós.